Buena atención, agilidad al público contribuyente en Carnaceno, hace de que los mismos se sientan a gusto y a través de nuestro recorrido demostraron su contento a la hora de abonar sus tributos al municipio en Carnaceno. Muy ágil la verdad, mucha facilidad, el tema del estacionamiento acá es muy difícil conseguir, muy complicado, entonces es buena esta nueva forma de pago. ¿Vos como contribuyente esto te facilita mucho, no? Sí, me ahorra tiempo, trabajo, todo lo que hay, porque hay cosas que es solamente para abonar y ya está. Claro, porque si vos tenés que buscar un lugar para estacionar, ¿cuánto perdés tiempo? ¿Qué más combustible? Claro, muchas cosas son. ¿Te parece bien esto? Sí, no, excelente, excelente, ojalá haya más casillas incluso. Y revalidación de los registros, y cuanto a la agilidad, buena, rápida, eficiente. ¿Es el ambiente para mí? Sí, sí. ¿No se tarda tanto? No, no, la verdad que no. Sí, o sea que bueno, ahora por en cuanto por el tema de la época, o sea que, pero cuando llegamos a fines de marzo, ahí es más complicado, más complicado. El famoso paraguayito, sabemos lo dos. El famoso último ahora, ¿no? Claro. Los muchachos aplican eso, ¿no? Sí, así mismo. ¿Te parece bastante ágil? Sí, sí, sí. Excelente. Muy ágil, yo recién nomás llegué, ya voy a pasar por... ¿Qué le va a hacer una revalidación o no? Yo voy a hacer renovación de registro y pago de los vehículos, los impuestos. ¿Y bastante ágil? Sí, muy ágil, muy ágil. No, 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 recién nomás llegué, ya, ya está, ya, ya, muy buena atención. Súper bien, muy rápido, muy buena atención de la gente. Eso es importante, ¿no? Sí, realmente. Lo venían a pagar y la atención es fundamental. Así mismo, muy bien, todos me atendieron muy bien. Y quiero aprovechar tu espacio porque creo que es importante que la municipalidad con la gobernación y la ciudadanía organicemos una minga contra el dengue. Hay demasiados casos y tenemos que tomar ya esto como una epidemia. Así es. Así como hicimos hace unos años atrás. Muy buena atención, muy rápido. Muy rápido. ¿Acabo ya? Sí, acabo ya. Yo pago registro de conducir para manejar por Paraguay. Paraguay. Sí. ¿Vos son de? De Rusia. ¿Rusia? Sí. Pero vivo acá cinco años. ¿Y qué tal? Gracias a todos, gracias Paraguay. En verdad, muy amigable y muy amable gente. Sí. Muy buen ejemplo para todo el mundo. El mundo, sí. En verdad. ¿Te parece bien? Todo bien. Sí, gracias a todos. Muy bien. Yo muy feliz, amigos. ¿Cómo tenía más? Vadim. Vadim. Vadim, sí. Los lugares habilitados son muy ágil del centro cívico de nuestra ciudad, al igual que al costado del edificio del Palacete Municipal, a más de las bocas de cobranza en el centro de participación vecinal de los barrios San Isidro y San Pedro, a más de los jeros habilitados dentro del municipio en Carnaceno, de lo cual se puede observar mucha concurrencia de personas.